Y estamos particularmente muy satisfechos de cómo se ha desarrollado todo el proceso de configuración de candidatura. Sí que es cierto que comenzamos en la legislatura con otro concejal, con otro compañero, que por causas que todos conocemos y que fueron evidentemente públicas, como no puede ser de otra manera, decidió de una manera voluntaria dejar su puesto de responsabilidad, ocupándolo a partir de ese momento a Rafael Lumberas. Quiero destacar que Rafael Lumberas ha hecho un trabajo impecable, además en un ayuntamiento muy complicado. Caspe es uno de esos ayuntamientos de Aragón difíciles, tanto en lo político como también en ocasiones en lo personal. Es un ayuntamiento que a lo mejor no ha tenido una estabilidad política necesaria durante este tiempo, durante esta legislatura, para poder hacer todos aquellos proyectos que eran necesarios. Y nosotros lo que reclamamos de hecho un taragonesista es eso, estabilidad política. Estabilidad política en un momento inestable, para dar respuesta a unos ciudadanos que necesitan más que nunca respuestas concretas de los políticos. Y para eso está Rafael Lumberas hoy, aquí esta tarde. Y para eso están los compañeros y compañeras de hecho un taragonesista, para apoyarle a él. Y son básicamente personas normales, personas normales, personas que conocen la problemática de Caspe, que quieren trabajar por Caspe, que van a sudar la camiseta, que sienten los colores y que se van a dejar la piel. ¿La mejor tarjeta de presentación de Rafael Lumberas? Yo lo tengo clarísimo. Recientemente, en un pleno del ayuntamiento de Caspe, el equipo de gobierno le presentó una reprobación. ¿Pero qué equipo de gobierno reprueba a un concejal de la oposición? ¿Qué equipo de gobierno hace algo parecido? En Caspe sucedió. Y eso lo que denota, lo que da la medida, es del trabajo, tanto de Rafael Lumberas en este caso, como de todos los compañeros y compañeras que están detrás apoyándole. Y evidentemente, no solamente es una cuestión de Caspe y del Bajo Aragón Caspe, sino del conjunto de la organización. Estamos encantados, satisfechos, muy ilusionados con el trabajo de Rafael Lumberas y del resto de compañeros. La verdad es que el proceso de candidaturas es siempre un proceso complicado, porque siempre que hablas de personas, siempre que hablas de siglas políticas, es difícil. Pero sí que es cierto que bajo el paraguas hecho un taragonesista se mezclan bastantes valores. Muchos de esos valores son fácilmente reconocibles por los ciudadanos. Valores como la honestidad, la coherencia, el aragonesismo. El aragonesismo como lucha por la identidad y lucha por lo autóctono, por lo propio. Y esos valores son muy sencillos de reconocer por la ciudadanía en general. Y gracias a esos valores es por los cuales presentamos tres candidaturas de un total de seis municipios que tiene el Bajo Aragón Caspe, los presentamos en Nonaspe, también con una nueva cara, que pese a que ya ha sido concejal esta legislatura, se presenta en esta ocasión de número uno, encabezando esa candidatura, que es David Rovira, que también fue consejero comarcal. Y en Maella la verdad es que estamos encantados porque nuestros compañeros de allí han encontrado una magnífica candidata que se llama Ana Mendieta, que estamos convencidísimos que va a dar lo mejor de sí misma. Conoce Maella, conoce cuál es la realidad, conoce su problemática y hemos hecho una candidatura muy compensada que tiene muy claro lo que tiene que hacer en Maella. Y esas son las candidaturas que tenemos en este caso concreto en el Bajo Aragón Caspe. Te comentabas también cinco olivas, que pese a no ser de la comarca Bajo Aragón Caspe sí que pertenece al partido judicial. Ahí también nos presentamos, nos presentamos en Alborge, en Alforque, nos presentamos subiendo un poco más la ribera para arriba en Pina de Oro, la Zaida, Quinto. Y la verdad es que lo que tenemos que decir es que estamos haciendo más candidaturas que nunca, que vamos a llegar a un porcentaje de población más alto que nunca y que estamos convencidos de que los resultados van a ser los propios de un partido político que está haciendo las cosas correctamente. Así es, antes cuando comentaba precisamente la de mi dieta, sí que es cierto que estaría bien también mencionar, como tú bien dices, aquí nos conocemos todos, ¿no?, a los compañeros que están trabajando desde hace muchísimos años en Maella, que son militantes de Chuntaragonesista y que por diferentes circunstancias, pues bueno, pues no se ha dado nunca el momento, la madurez, si vale la expresión, para poder hacer una candidatura fiable, ¿vale? Y en esta ocasión, pues bueno, pues los compañeros han peleado, han luchado, han encontrado a la persona ideal, que a lo mejor hace cuatro años no la encontraron, a lo mejor, y en esta ocasión gracias a esa persona y gracias a otros militantes del partido, de hecho un taragonesista, que no son estrictamente del Bajo Aragón Caspe, pero que tienen vinculación personal y familiar, pero que son todas las comarcas de Aragón, pues gracias a todo eso hemos conseguido hacer una candidatura, como decía antes, muy equilibrada, compensada y sobre todo encabezada por una mujer que tiene muchísima fuerza y que tiene muchísimas ganas de demostrar lo que es Chuntaragonesista, la coherencia, la honradez, el aragonesismo y de llevarlo al primer nivel, al nivel municipal, que es el nivel esencial para el ciudadano. El ciudadano cuando tiene un problema no va al ministerio de no sé dónde a Madrid, la primera puerta que toca es la puerta de su ayuntamiento, y el poder local para Chuntaragonesista es primordial, es esencial, a otros partidos políticos parece que le sobra el poder local, parece que le supone una serie de obstáculos para llegar a otros fines, ¿vale? Para Chuntaragonesista el poder local es el poder que más cerca está del ciudadano y es el primer paso del autogobierno. Actualmente en Chuntaragonesista lo que sucede en muchas comarcas de Aragón es que los concejales que tenemos se rotan, quiero decir, pues en este caso concreto en el Bajo Aragón Caspe teníamos cuatro concejales y teníamos dos consejeros comarcales en el Consejo Comarcal. Eso sucede en otras comarcas de Aragón y lo que hacen los concejales es repartirse un poco esa representatividad en el órgano comarcal para que todos los municipios donde hay representación de Chuntaragonesista puedan estar también en el Consejo Comarcal. Es algo habitual en Chuntaragonesista, por lo tanto no hay que verlo desde una perspectiva extraña porque sucede en muchísimos sitios, de verdad. Lo que sucede a partir del 24 de mayo, pues evidentemente nuestra presencia en el Consejo Comarcal vendrá decidida del voto municipal que nos otorguen los ciudadanos de Bajo Aragón Caspe. Yo espero, evidentemente, revalidar esos dos consejeros comarcales e incluso, siendo que en esta ocasión tenemos una candidatura que en 2011 no teníamos que es la de Maya que hablábamos antes, pues yo creo que tenemos la oportunidad perfecta para subir de consejeros comarcales. Y en cualquier caso, la oportunidad que tiene Chuntaragonesista tanto en Caspe como en su comarca es la obligación de hacer gobiernos. Ha llegado el momento para Chuntaragonesista de darle la vuelta a la realidad política y la realidad política se cambia gobernando. Y considero, y lo digo con total sinceridad, que estamos totalmente preparados y además estamos legitimados para gobernar. Y si está Chuntaragonesista gobernando las instituciones, las instituciones serán más abiertas, más participativas y se irán gozando una transparencia que hemos echado en falta. En Aragón hay una tradición pactista, diría casi milenaria, histórica. Pero sí que es cierto que las propias Cortes de Aragón, el propio sistema político aragones no es un sistema político al uso. Es decir, Aragón tiene un sistema propio de partidos políticos. Hay pocas comunidades autónomas en España que tengan cinco partidos políticos en su parlamento. Ahora ya en Andalucía han pasado de tres a cinco y nosotros es probable que a lo mejor a partir del 24 de mayo en vez de cinco grupos políticos como hay ahora, pues haya más. Evidentemente tiene que haber pactos y nosotros no nos negamos a que los haya. Lo bueno de la democracia es que no haya mayorías absolutas. Lo bueno de la democracia es que en los plenos de los ayuntamientos y los comarcales las cuestiones se decidan por mayoría, por pactos y que cada uno, pues bueno, se tenga que dejar el pelo en la gatera que se tenga que dejar. Pero es importante y es imprescindible la política de pactos. Si hay que pactar con Aragón, si se puede, se pactará con Aragón, si se puede, porque se pactará en base a un programa. Es decir, nosotros no vamos a pactar en base a ocurrencias o a circunstancias. Nosotros vamos a pactar sabiendo que nosotros tenemos un bagaje político, una ideología política de 28 años. Nosotros tenemos una experiencia que otros partidos no tienen y esa experiencia tiene que ser tenida en cuenta. No vale que ahora la experiencia sea... Se denoste la experiencia. La experiencia es un valor. Lo que no puede ser es que ahora lo positivo y lo estupendo sea no saber de nada. Llegar a las instituciones y no, bueno, ya hablaremos, ya decidiremos. Me parece muy bien lo de hablar y decidir, evidentemente, porque es lo que hay que hacer. Pero yo creo que partidos como Junto Aragónista tienen unas bases sólidas, ideológicas y políticas y nosotros sabemos lo que queremos hacer en las instituciones. ¿Qué quiere hacer Aragón si se puede en las instituciones? Yo particularmente no lo sé. Yo sé que Podemos quiere ganar y hay instituciones en las cuales parece que no ha ganado. Y yo creo que eso también es engañar. También lo considero. Lo dicho, a partir del 24 de mayo, Junto Aragón exista, con los resultados políticos que tenga, con los resultados electorales que tenga, se sentará a hablar con todo el mundo. Porque es lo que hacemos desde nuestro nacimiento, hablar con todo el mundo. Si hay que valorarlo de uno al diez, un doce. Un doce porque es un equipo de verdad que le hemos conformado, porque ha habido gente, tengo que decir que ha habido gente que se ha tenido que quedar fuera, son trece en la lista y ahí todos nos cabíamos. Entonces hemos ido valorando y hemos ido viendo las ganas de trabajar que tenía cada uno y la verdad que es gente excelente. Hemos combinado experiencia, juventud, veteranía, etc. para dar un conglomerado a esta lista que sea una lista trabajadora, trabajadora por nuestros ciudadanos. Bueno, yo imagino que lo habréis visto ya durante estos cuatro años lo que queremos aportar. El trabajar en la posición como hasta ahora hemos estado, pues es un trabajo para mí sin grato, porque nos gusta hacer política en positivo y no solamente mirando papeles y aportando ideas que luego te las rechazan por sistema. Y lo que queremos es aportar, pues volver al bienestar social que creemos que Caspé necesita, la defensa de los servicios públicos y no la privatización, que como ya ha quedado demostrado en una reunión que ha habido, pues privatizar una masa de agua como la que hay, pues lo que se ha montado con el Corte Deportivo es una privatización y lo que queremos es traer valor económico a esta ciudad. Con todo esto me refiero, vamos a defenderlo, defenderemos a nuestros ciudadanos porque nosotros trabajaremos y trabajamos para todos, y recalco hoy entre comillas hoy en negrita, esto para todos, no para unos cuantos, como ha estado sucediendo hasta estos días. Y trabajamos para todos, ¿qué significa esto? Pues que todos los colectivos, todas las asociaciones, pues se van a ver reflejadas en nuestro partido, van a tener todos, personas individuales, como he dicho, colectivos, van a tener todos representación en Chuntaragonesista y vamos a hablar por ellos. El trabajo está hecho y cuando vayan a votar la ciudadanía veremos a ver los resultados y veremos a ver las formaciones. Nosotros desde luego ya estamos muy escarmentados con pactos de equipo de gobierno y desde aquí quiero recalcar que nosotros lo que haremos serán pactos puntuales que sean beneficiosos para la ciudad de Caspe. La ciudadanía apuesta por nosotros para gobernar este partido, estamos completamente cualificados para gobernar este partido. Tenemos una experiencia ya acumulada porque son 25 años o 20 años lo que lleva Chuntaragonesista en este pueblo con los resultados evidentes que ha habido y este año nos volvemos a presentar y ya llevamos una experiencia acumulada y sabemos en todo momento los botones que tenemos que tocar para poder llevar a esta ciudad y sacarla del oscurantismo que ha estado sumida hasta ahora. Chau! 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 Chau!